Dicen que todo empezó el 7 de octubre. Los ataques de jamás del 7 de octubre. El 7 de octubre. El 7 de octubre. Seguramente vieron esa frase repetida cuando hablan de Gaza en las redes sociales. El 7 de octubre pasado la historia de Israel cambió para siempre. Pero ojo, que no te engañen, porque esto no solamente es falso, sino que busca justificar el genocidio en curso. ¿Sabías que la franja de Gaza está bloqueada por aire, tierra y mar desde el año 2007? 1,8 millones de palestinos permanecen encerrados en Gaza. Se les niega el libre acceso al resto del territorio y al mundo exterior. ¿Te imaginas lo que este bloqueo provocó, por ejemplo, en el agua potable? Todos en la franja de Gaza saben que el agua está contaminada. Las autoridades locales dicen que hasta un 97% es demasiado peligrosa para su consumo. Y el bloqueo israelí ha llevado la situación a un punto crítico. Tan crítico que ya en 2015 sucedía esto. La ONU advirtió que se espera que Gaza sea inhabitable para 2020. ¿Sabías que pescadores palestinos son atacados regularmente por el ejército israelí? En este video se ve a barcos israelíes disparando y salpicando agua cerca del bote de un pescador palestino que navega en el mar Mediterráneo. ¿Sabías que muchos enfermos oncológicos no pueden salir de Gaza por el bloqueo? Israel, que bloquea el territorio desde 2007, no da los permisos necesarios para salir y poder recibir radioterapia o quimioterapia. Y por cierto, ¿sabías que Gaza es sistemáticamente bombardeada desde hace años? Se han bombado en 2014. Se han bombado en 2017. Así que cuando alguien dice o repite que todo empezó el 7 de octubre, está mintiendo. Ojo, que no te enganche.